Bueno, chavales, aquí estamos en una partida con Betty y estamos aquí con... Espera, ¿quiénes son? Star, Kedus y Oker y un guiri que se llama... Johnny Melenas, el terror de las nenas. Hello. Oh, no muertos. ¿Sabéis que es larga? Aguanta. Me voy a ver. Yo también. Me pido larga. A ver, guiri. ¡Cámon, guiri! ¡Tururururu! Uff, me pareció haber ahí una cabeza, eh. No hay nada. Larga, larga, larga. Siiii... Si, pero el Star sigue mirando corta. Soy, soy, soy. Soy el amarillo. Ok, thank you, green. You are dying. ¡Malos somos! ¡Damos a la pena! Hostia, que... ¡Has matado, cabrón! ¡Breadman! ¡Bread! ¡Cala, cala, cala! ¿Qué decía el otro? ¿Planta o algo así? ¿Planta el qué? ¿Qué decía el otro? ¿Planta el qué? What do you say, my friend? Smoke in the hole. Dicía plant. Smoke in the water. You say, plant. You say, plant. Hey, look at me. Look at me. You say, plant. Suck my dick, green. Please. 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 Espera, déjame escuchar a ver si viene. ¿Por qué Dios? Lo que no se tiene no se puede. Tengo una escopetilla. No, no están aquí. Ahí está la bomba. ¿Dónde está? En largo otra vez. Si. Bueno, pues nada. No, tío. Arriba. ¿Qué coño es esto? Os gusta, es mío. Una escopeta. Es buena, eh. Si le das de plano, lo matas. Con la escopeta. ¿Por qué estás acopado? Ones 100% . . . 생활os 100%. Z. Aqueja en si esto. Rápido, recupero. Nice shot, man. Thank you, friend. Thank you, friend. Nice shot, man. Ni se les ocurri%. Thank you, friend. en que se puede oa guardarte una diga bueno no jajaja 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 eh si perdemos una partida tu la subes no? eh depende como quedemos eh si hacemos así como ahora si hacemos así como ahora toda la ronda la subo a Daily Motio jajaja jajaja pero eso solo puedes hacer directo y me da igual jajaja 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 Mmm 74 en 5 ya empezamos con la mitica jaja aquí, haya que hay que hay que hay que campear en, etc vale la campeamos en punto casi todos en A Yo voy a ver, vale. Me voy a sacrificar por el equipo. Fue el primer tono de llamada que tuve en un móvil. ¿Tú tenías uno? Casi todo está. Casi todo está. No está muerto, está en la cárcel. Vete tú. Fue conmigo. Me he muerto. ¿Qué? Es una colateral. Perfecto. ¿Qué mania tiene la gente ahí detrás mío, macho? Y tú de ir delante de ella. Vamos a matar. ¿Dónde está el sniper? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacía ahí esto? Es que son cosas que yo no soy capaz de hacer. Pero mata uno primero. Decid. Vale, a ver. Compré unas veletas dobles porque así me quedaba con mil justo. Así que toma. Vamos a ganar. Sí, sí, sí. La última vez que dije que íbamos a ganar y íbamos 4-0, ganamos. Que viene por larga. I think. One long. One long. Cover mi pli. One long. Extra. Que viene. Poco, que confío en you. Que viene. Niña. Uno medio. What the... Casi la hago. Vale. Tío. Me dio otra vez de la casa. Dos ladros. Tres ladros. Te voy aquí por mí. Son dos pa' tres si están tocados. Igual que hoy. Tres ladros. Tres ladros. Tres ladros. Te voy aquí por mí. Tres ladros. Tres ladros. Tres ladros. Tres ladros. Tres ladros. No puedo hacer nada. Tres ladros. Tres ladros. Tres ladros. Veais por tu culpa. Tres ladros. A uno le hice 92. y otro 46. Pero está 8. Ojo está 5. Está muerto. No. Me compro un bebé Me compro un bebé Como hagas yo te parto la cabeza, te mate y te lo cojo Pues vale, matame ahora Tengo una SSG, vas a poder hacer mucho Vale, equipo patata Ostras, me han flasheado Un man flasheado otra vez Están yendo por larga siempre y estamos picando siempre Uno, cuidado por corta ¿Qué? Es que no puedo ¿Dónde está? Joder Uno medio Guame Hay un AK aquí en punto Guame Que coja alguien el AK en punto Cojela tú, ah pero si que tenia un sniper como tenia el color ese ¿Visteis esa mocha? En movimiento Si, ese tío mete siempre ¿Qué you doing? Ah bueno, ya sabes hacerlo Ah no, que no soy el verde pensado No somos, tiene que planar Ahora viene Ahora viene este con el sniper Y ya, ya, ya te lo mando Ah, ahí no es bueno que vaya Que creo que está arriba, ya no ¡Ahora! ¡Ahora sí! Que nadie se compre sniper Que nadie se compre sniper Ah, que maravilla No te compres sniper Ah vale No, porque caesos es capaz de tener 4.750 y comprar No, porque caesos es capaz de tener 4.750 y comprar Hostiaos, 94 en 4 Está más tocado que... Un museo interactivo Bueno, mandala 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 Nadal son mandala Se van a cargar al verde No, no lo maté No, no lo maté One city, one city Left, left, left Vamos a ver, ese tío le di yo más a él que él a mí Y da igual ¡Hola! Corta, corta Corta, españolito Mexicano Españolitos Shhh, 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 shhh Shhh, madafaco Hay portugués, hay portugués Hay portugués Es un portugués Silencio, silencio Cala, ¿o qué haces, tío? Ah, ya sabes que no es Espera, que se acerca por la voz Espera, que se acerca por la voz Inútil LA LA MADERA Manico, teco, teco Eh, 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 eh Yo maté a uno No, en realidad no Pero, eh, tiene pasado, eh ¿Me puedo comprar a UBP? Si me das eso, sí Dos Dos No, no me llega No, no me llega Mandala, mandala No me llega Oh, que ruido contigo, vale Ahora me va a quitarte El segundo El segundo Imaginas que le doy así Ahora están en B, ¿no? Tira para B, tira para B, tira para B Sí Van, compra una venta It's safe, it's safe Tengo oferta It's safe, it's safe Sorry Me deja escuchar un poco más Que no sé si me viene por arriba o por abajo, tío, esto es un caos que te cagas Un caos que te cagas Ah, cagas Silencio Una bandeada Sí, sí, sí Te va a meter mocha de primeras Bueno, de primeras no, pero casi Le metí yo mocha, ochenta y seis No, si yo también le di mocha, ochenta y seis Y que tú también le di a mocha, cincuenta y seis Y estarle yo, setenta mil Y... Pero ese tío tiene... Y mira los bigotes Mira que feliz Ese tío tenía... Tres mil de vida ¿Qué quieres que tenga? No, chavales Ya me han cabreado ¿Sabes lo que pasa? Que es muy cabreado Vale, en realidad no le di nada Verde, no te arriesgues Esto es un trabajo por un solo hombre ¡Son muertos! ¡Se lanza hundes! Bueno, da igual Yo lo atravieso como rambo ¡Ay! ¡Larga! No os metáis a saco a los sitios Estamos ya tarde No, es que hay que mejor campear un poco en el punto Porque si no... ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo por larga! ¡Estoy yendo por larga! ¡Los picos! ¡Los picos! ¡Los picos! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Vaya! Ya me cayó Ah no, que el verde ya está aquí El bigote Cuando estén aquí los cazamos aquí Yo creo que es lo mejor Los crean para cazarlos Otra pica... Casi me cae a otra pica Casi me cae a otra pica Help Help I need somebody help Help ¡Pillarle las armas rápido! ¡Te hago a WP! ¡Te hago a WP! ¡Te hago a WP! Puedo ver que la camión Aquí Que no Que si Que si Por el bien del equipo Tómate ¡Un regalo aquí del Papa! Y se va el Papa Oíste Y te entra el Papa ahora por la puerta Y te da un sniper No, una Zeus Yo voy lagadísimo ¡Yo lo único es que esta grabando! Podrías haber dejado una verde bigote ¿Qué haces? Quita, primo Cuidado que hay uno ¡Hostia! Hola, 69 No, tío, en medio ¡Eh! ¡Está uno de vida! ¡Me cago! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡Nice, bigote! ¡Nice! ¡Mierda! ¿Me compré un PP? ¿Puedo comprarme algo así? ¡Que no! Espera, 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 déjame ver Sí, 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 total Sí, sí, ya verás, en la siguiente ronda cero de paz ¡Que no! ¡No te compré más! ¡Pues me compré todas! ¿De dónde sacas el dólar? ¿Qué hiciste? ¿Dos ecos? ¿Qué? ¿Dos ecos? ¡Eh! ¡No! ¡Rubé armas! ¡No! Como vengan por corta ¡Ah, no hay por corta! ¡Es que yo hablo! ¡Pero, espera! ¡Deja escuchar un poco! Gracias Nada ¡Hostia, toda la panda al bebé que yo! ¡Muertos! 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 Aquí no están ¿Andan ahora al? ¡Sí! ¡Están! ¡Oh, oh, oh! ¡Ala, llame! ¡Estaba! ¡Están ahí! ¡Vale! ¡Snipe, bigote! ¡Skill, kill! ¡A que se van a B! ¡No, está en A, está en A! ¡Vale, vale! ¡Está en plantón! ¡Ahí no hay nadie! ¡Buenas, breo, breo, breo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, a huevo, bigote! ¡Ah, huevo, a huevo, bigote! ¡Rrr, rrr, en your legs! ¡Y si uno por cada lado! ¡Muertos! ¡Está en plantas, está en plantas! ¡Está en plantas, está en plantas! ¡Está en plantas, está en plantas! ¡Está en plantas, está en plantas, está en plantas! ¡Está en plantas, está en plantas! ¡Se lo merece! ¡Mira cuántas armas aquí! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Pique, AK Headline! ¡Yo quiero una, bro! ¡Pobre! ¡Headline! ¡Mi UVP, mi UVP! Aquí nadie coge los UVP Bueno, cómprate UVP ¡Regálame algo! ¿Alguien tiene UVP? ¡Eh, me compré un AK! Yo no te compro nada, que me debes una pegatina Toma Eh, estoy estrenando mi AWP maya de safari Los pegatinas Que guay, el equipo muy bueno Le pido algo, una pegada Muchos coming Solo se me ocurre a mi pedir un AK Hoy no entran por larga Es que estamos en B, es muy difícil para entrar por A No me fío, no me fío nada Estar estás un poco Con poca vida Yo me fío ¿Están ahí seguro todos? No, no, no está I'm not sure Si alguien se quede en A Me quedo yo, venga Que entre ese tiene un huevo ¿Ese humo quién lo tiró? Yo Ellos, ellos Ostia Están en el respawn No asome Ah, pues no vayáis Ah, están en medio, tío Los últimos, uno en el respawn y otro en medio Pues mala idea No vayáis ni de coña Ya, pero está el guiri Vale, vale, vale No te pique, me da igual Lo matan que aprenda Yo no creo que un guiri deba morir A través de la pared Si Gael ¿A qué no sabes que marques este coche? Toyota Hybris Toyota Hybris Eh, es un Mercedes de estos de patrón 2x1 que me lo hago Apunta más hacia arriba, están ahí, los tienes ahí Vete shifteando desde... ya Cámbiale el sitio, cámbiale el sitio Cámbiale el sitio Cámbiale el sitio Ostia, no me dio tiempo Bro, sabéis qué, 24 en 2 La culpa fue mía también La culpa fue mía también, que decía el salón en el respawn Y de repente me aparece por contra No pasa nada, tío Coge yo el sniper Star, me regalas algo Me das un antifachos, que no me llega Bien Gracias Se acabó la historia Es el fin Yo me pongo al lado del bigote Así se lo mata Cuidao, cuidao Aparte de ahí Ala, no hay nadie en B Hola Estamos piqueando como lobos Hay alguien en mi Hostia, todos en mi Están detrás, no vayáis Que vengan ellos Los esperáis Están, van todos por contra Vale, 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 aquí los pillo yo Déjame uno, no, ratilla Queda el último Bigotes, no No falta nada Bueno, venga eh Y eso es Es que me lo hice a todos, estaban de espaldas No, yo me hice uno aquí Como un cargador hice tres Para, 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 para Hice mamón Que no, que ya se extinguieron Hace mil vientos años Esto fue malo No, pero ¿Qué haces? Estoy hablando de los mamós No hay nadie No entiendo No entiendo por qué lanzas flash cuando no hay nadie medio Es muy inestable Es muy inestable Ay, voy muerto Lo que fue Que fue Fuera ¿Quién me da algo? Yo ¿Dónde estás, frío? ¿Qué? No, a mí no Para la beneficencia Hey, man, al final no tengo nada Hitman Antman ¿Sabes qué? Mi mamá me decía que rugear era mal Son muertos Si vienen por la larga, no los tengo Hay uno en larga por lo menos Lo escucho Queda uno No, en serio Está en medio Está en medio Yo siempre confío en ti No, no, no Entonces muero, pero tiene AWP, ¿no? No, la AWP me la quito a mí Está arriba, Walker ¿Arriba dónde? En el otro arriba, está ahí Ahí, AWP Ahí está muerto Ah, no tiene AK Uy, casi le doy en la cabeza, tío Le iba a dar en la cabeza y no sé que lo mató Peter No, tú no eres Peter, gracias No, que lo maté yo ¿Eh? He dicho que lo mató Peter y Peter va a mí Peter Parker No, no, no Grame si Me sigo Los que no hablan, los que no hablan gallego habitualmente Hablan con un gallego más forzado ¿Quién? ¿Qué? Está en medio Venid rápido Hay tres en medio Entramos todos, guay WANTAP Me cago en... No, no entras ahora Ahora no, ahora no Es mo... no... Es tontería Lo va, al retrasadito No, total, no hay nadie Están viniendo por medio Pues entrad Mira medio, mira medio Que ahí viene Hazle un WANTAP por mí ¿Lo viste, Ocker? Acuchillalo, acuchillalo Humillalo Poder, macho No sé... ¡Buena! ¡Que mocha le cayó! ¡Eh! Es que ahora siquiera te he dicho, chavales Es que fue gracias a mi Si no hicieron a mi sacrificio entrar en plan a la, compad Que si no fuera por eso, acabaron un... Si antes te pusiste a rugear larga Encima de un molo con OVP Está, te mandaba Va, chavales, me voy a sacrificar otra vez Quiero saber Quiero saber No, no, no he exceptado Voy a B, vengan No, es mentira Tengo burlido, vale Iros a B, ibas tú a B Jajajajajaja Hace ruidos Ostras, que hay tres aquí Esta estoy más muerto que un Martin Y que haces vosotros porque yo te malaba Esto lo hago por por toda la peña A ver, hace ruidos y tal No, que yo estoy más muerto que morquín Tienes que hacer ruido tú por ahí No nosotros aquí Que no hay nadie aquí Por lo que... No hay ruido para que vayan para ahí Para que piensen Ahora ya nada, que estamos aquí ya haciendo una orquesta Cállate, que lo pongo detrás No ¿Podrías haber dejado uno con vida para mí? Ay, mi muerte Ay, mi ni agua Agua, ay, agua Jejeje Y lo hiciste tú, no, con la mano Sin sancho ni nada No, pichos a miña agua Que yo tengo un sancho muy querido Pero tu agua la vive contigo a mí ¿Qué? Su otra agua Eh, vas a la quedada de cabanero No, porque... Eh, va a llover Pero si no irías Igual sí Caranjita, caranjita, yo te salgo ¿Y tú irías? ¿No eres BMX o algo así? Sí, hago BMX Una cosa de esa rara Una cosa de esa rara No, olvídate Adiós No hay escopetas No lo jugamos en otro lado Es que no Ok, yo no nos lo podemos jugar porque estamos más muertos ¿Y tú qué irías? Voy a ir Qué buen prefire, eh Qué buen prefire Soy que dos dueñas cobanelas Eres primo de... Del señor... Si Es mentiroso No ¿Por qué pusiste record otra vez en el Instagram? Porque volví a hacer record ¿De qué? De cascarte No, en verdad no sé ¿Verdad? Ah, ah, ah Toterreno Ah, el cubo de Rumi La costado Ya viste lo Y te pones a montar un todoterreno por la rueda Es que dos, que llevas la bomba Ya, ya, ya me he dado cuenta Pero quiero ser melo No, relájate No, me quiero ser melo Me planto equipo Me planta la vida Me planta Me planta Me lo bueno el equipo O sea, con un rango Joder Bueno, espera Joder, pero dejarme algo, ¿no? Hay sus muertos Esto es mi propia vida por matarme al último que queda 93 leíte ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Dejarlo, dejarlo No le dais nada No, si te parece Le regalamos una piruleta y le decimos Toma, pa' ti la ronda No, no Le regaláis la piruleta y después los brazos Está una bala esta No, vos puede que te dejan hacer cajar un peido Pero no puede, porque está a descansar Con vuestros compañeros ¿Qué te digo? ¿Dónde está el pecho? No, dice las frases Dice las frases que decíamos nosotros con 10 años Mira, mira Estarles soy yo la vida real Y ahora estás Teco teco, mení Teco teco Espera, ¿qué? ¿Dónde me? We're kicking on the freeway We're kicking on the sky Chicken nuggets ¿Cuándo volvemos a repetir la quedada en Villa García? Ahora Ahora, cuando acabamos la partida Estoy a 12 de puta vida Yo doy fuego de cobertura, vamos, Joker, avanza Juego de cobertura Detrás, mirad, detrás es larga o qué? Viene uno por ahí Y está a su lado porque uno hace 90 y uno mata a todos Estoy a 190 Me quedo, fai Eh, por vuelta No soporte No, 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 no ¡Eh! Es el Guiri ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Came un Guiri! ¿Quién es el verde? Uy, le di al Guiri ¡Ja, ja, ja! ¡Que se joda! Filo de puta manito, teco teco ¿Qué dices de teco teco? P***ño mala cara P***ño mala cara Eeeeh Eeeeh Talk ingles, p***ing portugues W, W, W Please Please, bilingüe Or do f***ing analfabet Entry team Li ¡Hustia, acaba de hacer un guante! Don sales ¡Com-tiing! ¡Com-tiing! ¡ecala un poco! ¡Painanguilas! ¡No peด nada! Soy un vehicle No, voca Porque tu uno es loca ¡Falla a ti! ¡Falla a ti! ¡Ay caray! Que funcionan bien los cascos P90 P90 Ya puedes hablar tranquilo ¿Oíste Star? Eh si Star me dropeas una UGP Un AK Me dropeas un AK o Star? Si esta el pavo estoy hablando Si pesado Al pavo se refiere al... Al pavo se refiere al... Pues vale Vamos ahora Me decía es racista Vamos a hablar porque van todos aquí Recuso ¿Que se suicidó? Ellos mejor El moody Ostras se salieron de la party Ah perfecto De empezar... Ah una cosa chavales ¿Quién dijo al principio Vamos a ganar? Y dijo el otro Pero si jajaja Yo... yo fui de jajaja Y que dijo que dijo vamos a ganar No dije yo vamos a ganar ¿Que tenemos no? Tengo sin cambiar la mira Tengo sin cambiar la mira Párate que aún vamos a perder eh Yo aquí estoy todo bien camuflao Me lo cargo eh Me lo cargo Pues no me disparo Os la dedico a los que estáis viendo El vídeo ¡Pual actuar! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No tío! ¡Ve están dos! Está ahí Ogan Atrás Ahí Ogan A ver A ver A ver A ver Eh que se me relaje Dos rondas al más Hay nuevo mapa de fornicio Que se me relaje ¿Que dices colgado? No hay Por punto orgullo Hace clippe 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 Pues shooter lleva tatuado clickbait Ya Por La paro Y Ogan también O sea los piscineros Hay que pensar Por todas las Por toda la espalda Una piscina Una piscina en toda la espalda Llena de cosas Y de prensas hidráulicas A ver Y spinners Entramos Raseamos Va 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 Los vanos Los vanos Y en la frente Piscineros No tío no puedes No Me ha arremitado Esto fue una aliada eh Y este que ha cenado Eh Star Eh No hablas algo de valenciano Pero Eh No no sabes Que se Que se eh No sabes Si que se La mayoría de corruptos son valencianos Si y de la ley ¿Sabes de donde es el señor Rajoy? Si pero eso es mi joputa Es de Pontevedra es verdad Esa Pero que sabes donde se ha hecho este señor Rajoy? Nice shot De Galicia Pero que al final como que De ORellito o Rajoy Sabes de quienes son los padres de Trump De Galicia Pero como que O Rajoy maricón o no sí, que te ves eso es, al carajo y prohibió las bodas entre gays porque él no se casó porque era muy feo, cabrón, no te engañes era más feo que... si yo no me puedo casar, nada va, 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 keep going with me, with me come with me, please I have the bomb, cover me pues no hay el primero allí hay uno, no, yo que vosotros eh, para vosotros, jugadores es que eres tonto hijo no, soy quedo ahí en medio meet up, meet up green oh, no jodas, tío nice come on bigotes, kill, kill this shit le voy a poner este bolo jajaja ¿sabes? el bigote se quedó mirando para abajo eh, sacarle el sniper, matalo lo mato lo mátalo que te echen aquí la partida y cojo yo no, cuando llevemos quince rondes va, lo matamos lo pulsamos, lo pulsamos a la mierda no, no, parkour, parkour, lárgate, lárgate eso, ¿cuál? es que... flashback ahí vuelve para atrás al agua a huevo me ha matado me ha matado este con una piña cabrón a huevo a huevo a huevo si quieres no llenme bien mi puta ok, ok, no digas bro no, fast no fast no silence ¡Silence! ¡Silence! Ahora he dejado de fichar, ¿eh? ¿Dónde? ¡Cuidado aquí! ¡En puerta! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Le di, le di, le di! ¡Le tuve que dar, le tuve que dar! ¡No, no le piques! ¡Escóndete! ¡Encima, encima! ¡Noventa y tres! ¡Me cago esos muertos! ¡Le tuve que dar! ¡Le tuve que haber dado, eh! ¡Pero a que le echó noventa y tres! ¡Los cascos! ¡Yo no sé cómo no le di! ¡Yo, es que flipen! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dream! 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 ¡No me piques! 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 ¡Mierda! ¡Vale! ¿Qué? ¿Se hace cuánto cuesta? ¡Eh! ¡Veinte pavos! ¡Pero poquito! Ayer me gasté cincuenta en mi inventario ¿Y el otro que tenías que...? Ah, lo vendí Lo vendí, me sacé 300 pavacos ¡Locao! ¡Ay, mi muerte! Tienes que ganar una ronda Es Johnny Bigotes, este juego es sin cascos, ¿sí? Me da igual, hay que ganar una ronda y punto Luego gritáis y hacéis lo que queráis Pues Star, que no... Star, siempre confía Ahora es el momento de demostrarlo ¡Se puede! Disparabas siempre que apuntabas al... a la caja He hecho, veintisiete en uno y sesenta... Seis en tres Dar, una caja ¡Dream, dame una ronda, por favor! ¡Esta ronda hay que ganarlo! Sí Y tú no tienes penes No llores, por favor Y todos ahí, ahí está Ahí está Yo iría cuatro, ahí ¡Azul! ¡Rash! 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 ¡Come on! Eh... ¡Rash! Estás en silencio inorbital Mala idea Fu Videos Yoiller 7 ¡No... Que que這裡 Aún héroe. No hay que salir a la caja No hay que salir a la caja entramos todos en B, entramos todos en B eh, rasby, rasby full si rasby, pero cuando veais a uno, a saco y punto eh, don't stop please, eh, green, don't stop a ver, ¿dónde estamos tomando yo? a mano, que me matan eh, uno arriba, uno arriba gracias, me acabas de salvar el fin planto no, lo voy a esconder, bueno, no, planto ganamos, ¿no? ah, no, puse a 16 no tengo gan, que mierda ala, ya está, chillar, gritar y... ya te lo juro no podemos acceder a la disfrazadora bueno rasby again rasby a man alto, alto, close verde venis te pone a todo un motonce ya se te bajaran las hormonas mami creo que se no va a pasar le vamos a así que torcear, no sé, creo que se no tiene solución no, es que gilicura hay muerte hay que hitos una en las cajas que sabro como era? eh, de promise de promise de promise de promise de promise no oh, tira hay uno en las cajas espera espera, espera creo que no que no mueres gracias por dejarme retroceder morao de mierda gracias por dejarme retroceder morao de mierda no, no fue el morao fue el verde, no, el verde sirve el giri, el verde no, en verdad fui yo, perdón no, fue el giri si perdemos esta, empatamos hay que entrar luceando otra vez de allí o que? rasby, rasby, rasby don't stop, don't stop, please yo voy primero hay mucho gring, what the fuck are you doing? maybe gring cubridme entramos, entramos entra, entra, entra no te quedes ahí han muerto no, arriba en medio en medio adiós no puede ser entra, esta entra, entra aguanta aguanta esta arriba uno a cada lado y ya esta joder joder increíble bueno chavales espero que os haya gustado la partidita like, os haya gustado compartirla y que más? cuantas necas frio militar tengo ya? me va para hacer un contrato ya te da para llenar el armario todo que tienes en casa libre mamma